Sale pues con esto que se llama el corrido del compagil Y esto se va hasta Culiacán, Sinaloa Los de California, el sierraño viejo Y un primero de diciembre, y ese día la luz miró Y un 23 de febrero, alguien se las apagó Y dos meses de los 21, nada más el Gil miró Y como gallo de los bravos, así se identificó Y me gusta ser respetado Y como lo respeto yo Y para los que no hagan caso Un cuernito cargo yo Y la parranda y las mujeres, a como a mí me gustó Y la cerveza y los placeres, mis motos y el arrancón Y andarse por una banda Mira, traete el Red Quintón Y hoy quedó inmóvil mi cuerpo Mis días desvanecieron Pero les de cuentos, Bertos Y no olviden a Gilberto Más que nada fuiste amigo Un amigo de los vuelos Y Nacho y Tony no te olvidan Pichón, 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 Pichón Saludos a los febreres De la masa y la mechón Jugábamos pa'l colegio Vamos a jugar, Pichón, Pichón, Pichón Solo le dejo un encargo Y con esto me despido Cuídeme mucho a mis hijos Son Oscar y Gilberto Adiós, Madrecita linda Se me terminó el camino Y échale, mira Toma Paco Ahí estamos la chingaza viejo Muchas gracias Lote California, cierreño viejo Adiós